Las cosas siguen igual porque la patronal no da la cara, llama a reuniones informales y desaparecen, las suspende 10 minutos antes o no van. Ahora a las 10 de la mañana hay una planteada, pero en ANSES, en Córdoba 720, con lo cual toma el carácter de informal, ¿no es cierto?, de una reunión. Así que tampoco esperamos una solución para esa parte. ¿No hay ningún tipo de atención al público? Ningún tipo de atención al público. En absoluto. ¿Esto va a continuar así toda la semana? Hasta que tengamos respuesta, porque realmente no... Es increíble, que es increíble. Esta patronal es algo que está totalmente fuera de cualquier parámetro que te puedas imaginar. Así que es una especie de paro por tiempo indeterminado. Es una especie de paro por tiempo indeterminado. Nada más que lo hacemos en forma de asamblea, con la gente adentro, porque realmente las condiciones de trabajo incluso son terribles, los descuentos de sueldo son terribles, pero la sumatoria de prestaciones es impresionante. Los chicos no dan más. No es, digamos, una infraestructura adecuada para atender tantas cosas. Es un montón de cosas. Encima los sueldos planchados y estos descuentos de impuestos son las ganancias que son terribles. Todo eso hace que hayan decidido tomar esta medida hasta no tener una respuesta en paritaria. Sí, hace 3 años que no tenemos una respuesta a un solo reclamo. En absoluto. Nada. Nada. Vocio es un ente, no existe, no sé. Se esconde detrás de su escritorio, no firma nada, no responde, no sale, no contesta. Y él hace política, a costa de Anseo, obviamente. Y bueno, es lo que están haciendo. Van a seguir entonces, hasta que no haya una respuesta, sigue para la atención. Así es, hasta que no haya una respuesta, vamos a seguir sin atención al público. ¿Y Sobertura Chini es a nivel nacional, no solamente acá en Santa Fe? Sí, es a nivel nacional, sí, sí. Están, no sé si todas, pero la gran mayoría de todas, de las ciudades del país están paradas, sí.